Bueno, vos me diste el pie para hablar del ELIC, pero no es el tema central de esta columna. Bueno, pero es un debut. Claro, es un debut que puede cristalizarse después de la licitación hoy del EBAC. Vencen casi 400 mil millones de pesos. Y pese a lo que se suponía hace pocos días, hay bastante consenso en qué es lo que podría ser el Banco Central en la licitación de hoy. Por un lado va a bajar la tasa, la incógnita es cuánto. Pero hay una pista, las EBAC, que vencen en febrero, tienen una tasa del 27,2%. Me parece que todas las miradas están puestas ahí. Hay bastante consenso. Es que las EBAC cotizan todos los días en el mercado secundario. Exactamente. Y el Banco Central ya había bajado unos 200 puntos, o sea, 2 puntos porcentuales la tasa de interés del EBAC. Y también se descuenta que dadas algunas necesidades de liquidez de los bancos, va a liberar unos 70 mil millones de pesos. Ahí entran en juego las LELIC. ¿Por qué a los bancos les conviene más invertir en LELIC que el EBAC? Por dos razones. Una, porque son letras de muy corto plazo, de 7 días. Y reemplazan con más eficacia los pases, porque el Banco Central fijó ese corredor de pases, pero no ha tenido gran eficacia como instrumento de política monetaria. Pero ayer la consultora de Convius, que dirige Miguel Kigel, a quien entrevistamos a fin de año, dio una pauta también de por qué es interesante para los bancos invertir en LELIC y no en LEBAC, que es que están exentos del impuesto a los ingresos brutos, sobre todo en comparación con lo que le gustaría al gobierno que ocurra, y que probablemente haya una convergencia entre la tasa de interés de las LEBAC y de las LETES, que mencionábamos recién, que son las letras que financian el déficit del Tesoro Nacional. Recordemos que en aquella conferencia de prensa del 28 de diciembre, cuando se anunció el cambio de las metas, el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo que querían endeudarse menos con el exterior, calculó en 30.000 millones de dólares la necesidad de financiamiento de este año, y más en pesos, para no depender tanto del financiamiento externo. Entonces, si las LEBAC tienen una tasa más alta que las LETES, eso no va a ser posible porque los desplaza. Entonces, el canal para que los bancos inviertan a corto plazo está en las LELIC. Para los inversores institucionales, recordemos que el año pasado también a las compañías de seguros se las obligó a invertir en LETES y no en LEBAC, bueno, esto sería una forma un poco más amigable de desplazar un financiamiento de un lado para el otro. ¿Y el dólar? ¿En qué quedamos? Bueno, acá el dato, Hugo, es que la volatilidad de estas últimas semanas, justamente desde antes que se anunciara el cambio de la meta de inflación para arriba, del 12 al 15%, el dólar adquirió una suba para muchos inesperada, o por encima de los que esperaba el mercado, porque se suponía que con una baja bruta de tasas iba a haber más aire para que subiera el dólar. Pero acá hay que mirar dos cosas. Recordar que hasta hace un par de semanas, cada vez que había una licitación de LEBAC, la expectativa era cuánto iban a subir las tasas en un sendero que se parece a subir una pirámide, siempre para arriba pero parejito. El dólar, en cambio, si uno mira lo que pasó desde que se abrió el cepo a cambiar y se liberó el mercado, hay dos constantes. Una es que sube a los saltos, es como cuando uno quiere subir de a tres escalones una escalera pero después tiene que parar para respirar un poco, para recuperarse. El dólar, salvo con todas excepciones, como antes de las PASO, cada vez que subió alcanzó un nuevo escalón y ahí se quedó durante bastante tiempo. Pero la otra constante es que siempre subió por debajo de la inflación. Y te doy un datito que por ahí no está tan a la vista. ¿Sabés cuánto subió el dólar entre extremos, entre el primero de enero de 2017 y el 31 de diciembre? O el 29 porque fue feriado el 31 de diciembre, subió 17,3%. Si uno la mira a la inversa, parece un número extraño, ¿no? Empezó el año 2017 en 16,12% y lo terminó, estoy hablando del dólar minorista, en 18,92%. Si uno hace la cuenta al revés, para ver cuánto se devaluó el peso, fue, ¿sabés cuánto? 14,8%. Exactamente 10 puntos porcentuales menos que la inflación del año pasado, que fue del 24,8%. Es cierto que vos me podés decir, bueno, pero el que apostó el dólar en diciembre ganó, sí, terminó ganando arriba de un 9%, pero el que apostó en enero, febrero, marzo del año pasado y se quedó en dólares, perdió frente a lo que había podido ganar con las LEVAC. Este arbitraje, que hasta ahora venía muy fácil, la volatilidad del dólar lo complica. De ahí, lo que comentábamos hace un ratito, que hay quienes aconsejan estar alternando permanentemente o mezclar las dos carteras, aprovechar las tasas menos altas del LEVAC, llamémosle así, pero también distribuir con el dólar por el caso de eventuales altos, algo que es difícil, por algo que vos comentabas ayer mismo. Mientras haya déficit fiscal y la Argentina tenga que financiarlo con un ingreso de dólares que para este año se calcula en 30.000 millones, eso supera a una demanda que con el turismo, con las importaciones, con las compras de atesoramiento, con los pagos de intereses, fue muy alta el año pasado y así todo, el dólar no pudo crecer a la par de la inflación y de ahí la preocupación de exportadores. Gracias.